Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Tarot Místico. Ahora les traigo lo que viene siendo el horóscopo del signo de Aries para los días 1 al 10 de septiembre del 2017. Comencemos amigos. Esta semana o estos días del 1 al 10 de septiembre, para ustedes mis queridos amigos de Aries, tengan mucho cuidado en el ambiente laboral, en sus áreas de trabajo, porque los pueden traicionar. Se ve posibilidades de chismes por parte de compañeros de trabajo, que les quieran poner el pie, que quieran confabular en su contra, de decir cosas para perjudicarlos a ustedes. Se ve mucha rivalidad en el ambiente laboral. Tengan mucho cuidado amigos de Aries. Ustedes ahí en su área de trabajo pueden poner una manzana roja, puedan poner algún elemento de protección, de purificación de su oficina, de su área de trabajo. Claro, si es posible, porque hay empresas que no te lo permiten. Pero si te lo permiten, haz algo o armoniza tu oficina. Puedes poner un incienso, puedes hacer algo para armonizar tu área de trabajo y quitarte a esa gente tóxica y negativa de tu vida. Ten mucho cuidado, se pintan que pueden ser hombres o mujeres los que puedan inventar tu chisme para perjudicarte con tu jefe y que hasta puedan lograr que te corran. Ten mucho cuidado en esa parte. Para también algunos de mis amigos Aries, es probable que si ustedes tenían pendientes problemas de herencias, en este momento empiecen a hacerse juicios de herencias, que empiecen a recibir herencias o que se enteren de que van a recibir algún tipo de herencia o que les dejó el abuelo o algún familiar o pariente lejano que les dejó algo. Entonces, algunos de ustedes, no todos, pero algunos van a estar recibiendo noticias de herencias o de que comiencen el trámite de un juicio legal por herencias. Mis amigos, no se sientan tristes o con mala suerte. Si de repente ustedes, por todo lo que van a traer durante estos días, del primero al 10, van a sentirse con mala suerte, como que están salados, como que están cebados. No es así, son simplemente las circunstancias. Ustedes cuídense de esas gentes negativas que están en el trabajo. Vuelve a salir advertencia. Cuídense nada más de con quién hablan las cosas de su trabajo. No confíen en nadie. Pongan, como dicen, sumo cuidado con la gente. Fíjense bien a quién le tienen confianza de su trabajo, etc. Porque se ve la posibilidad de traición, nuevamente. Ustedes son aries, son fuego. Todos los signos de fuego están bendecidos por el sol y por Dios. Dios, por todas las culturas y tradiciones milenarias, siempre ha sido representado con el sol. Tanto en los aztecas, los egipcios, la misma religión cristiana. Dios es el sol. Sin el sol no hay nada. Lo que son ustedes, aries, Leo y Sagitario, pues están bendecidos por el Padre Universal, el Padre Único, el Padre Omnipotente. Entonces, imagínense todo el poder y la bendición que tienen. Contra ustedes nada ni nadie. Entonces, no se sientan tristes ni opacados. Ustedes siempre, a pesar de que tengan conflictos en el trabajo, no dejen que nadie les quite su alegría, su energía, su chispa, su carisma y para adelante. Al igual, se ven posibilidades, igual de tener problemas en la familia, en el hogar, discusiones, problemas, pleitos. Les digo, puede ser originado o acarriado por problemas de herencias o pleitos legales que se están repartiendo una casa, que se están repartiendo hasta, en vez hasta se pelean por el perro, por cosas así muy simples se están peleando y la familia se puede destrozar por la parte económica. Si no, dejen que pase eso. Se ve posibilidades de que llegue en el mes 9, que viene el 10 de septiembre, alguna llegada de dinero extra para ustedes. Ahorren un poquito ese dinero, no lo gasten. Les puede servir para épocas donde estén las vacas flacas, o sea, épocas que puedan necesitar. O guárdenlo un poquito. Si reciben un dinerito extra, guárdenlo un poquito para que se preparen para diciembre, para que puedan disfrutar de una magnífica Navidad. De repente, les decía, no estén tan estresados por todos los problemas que hay acá en el trabajo. Tómense un tiempo para ustedes, descansen, duerman bien, pueden salir a correr, hagan alguna dieta, hagan algo que les acarree beneficios para su cuerpo. Se vuelve a apuntar lo que viene siendo la parte económica de que van a recibir algún dinero o alguno de ustedes, amigos aries, durante estos días puede que alguno de sus jefes, de sus empresas, les indiquen que tienen que salir fuera a hacer un curso. Por eso se ve un viaje tal vez por negocios o realizar un curso. O que tienen algunos de ustedes que digan, yo me voy a lanzar a buscar proveedores o voy a poner un negocio y tengo que salir fuera para conocer a los proveedores. Se pinta muy positivo. Vuelven a salir la posibilidad. Me lo marca por tercera vez. Entonces, que puede haber rencillas y problemas tanto en la casa como en el trabajo. Así es que amigos, cuídense mucho. Ustedes no sean propiciadores de conflictos. Ustedes relajados y tranquilos. No se ahonden mucho en la parte negativa de estar en conflicto, en pelea. Ustedes tranquilos. Ustedes acuérdense que tienen la bendición de ser un signo de fuego. Entonces, los signos de fuego lo representa el fuego y el sol. Entonces, ustedes adelante. Entonces, pues nada mis queridos amigos de Aries. Aquí está el horóscopo para ustedes de los días primero al 10 de septiembre. Suscríbanse todos a mi canal. Es gratis. Denle la campanita de las notificaciones para que les lleguen todos mis videos de forma puntual cada vez que yo los esté subiendo. Y sin más nada, por el momento me despido. Bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Hasta luego.